Bueno amigos, ahora en la sección de lo paranormal alienígena les traigo este video que fue tomado en lo alto del cerro de los esclavos en Cuilapa Santa Rosa, Guatemala y aquí unos excursionistas al hacer una panorámica grabando las diferentes montañas y podemos ver donde se encontraban los excursionistas que este es el cerro llamado Cerro de la Cruz que se encuentra ubicado en los esclavos de Cuilapa aquí al hacer una pequeña panorámica a los alrededores podemos ver en este cerro vecino podemos ver unas extrañas figuras parecidas a los mencionados grises alienígenas con unos filtros señalando las extrañas figuras aquí podemos ver el lado derecho ya la foto pasadas por unos filtros aquí la toma original ya que el día estaba algo nublado pero aquí ya con un par de filtros y algunas imágenes podemos hacer la comparación de lo que son las extrañas figuras de los grises estas se encuentran en lo alto de un volcán de un cerro aquí podemos ver la comparación que se hace que es idéntica a estos seres alienígenas llamados los grises estas imágenes fueron tomadas en lo alto del cerro La Cruz de los esclavos en Cuilapa, Santa Rosa, Guatemala pueden analizar viendo el video en el minuto 16.50 La transcripción esencial bien